Al sonar de la trompeta todo se levantará Jehová dicta la sentencia porque es el juicio final ven prepárate ahora no desperdicies tu tiempo que ya se aproxima la hora de la gloria o el infierno todos tenemos pecados que ahora podemos limpiar si a Dios vamos humillados con fe y sinceridad mira esa mina de tu ¿A qué lado estás parado? si estás al lado de Dios o estás sirviéndole al diablo ven prepárate ahora no desperdicies tu tiempo que ya se aproxima la hora de la gloria o el infierno ven prepárate ahora no desperdicies tu tiempo no desperdicies tu tiempo no desperdicies tu tiempo no desperdicies tu tiempo te preocupes